¿Y qué es eso, madre? Ay, unas joyas que pienso vender. Ay, no, ¿pero por qué quieres vender? Ay, mira, esos artes tan bonitos. No, no los vendas. Ay, no quiero, tita, pero necesito mucho dinero. Algo deben de valer, ¿sabes? Yo creo que todo lo que tienes te lo has comprado con muchísimo esfuerzo. Sí. Algunas cosas fueron con esfuerzo. Otras, con dinero mal habido del pasado. Ay, no sé, a ver cuánto me dan por todo esto. Lo necesitas para la hipoteca, ¿verdad? No, tita, es para mi hijo. Es lo que más me importa y lo voy a ayudar aunque me arriesgue a perder el pink. Ay, no, mamacita, eso no. Oye, tita, Isoyla. Este, no sé, no está. Yo creo que anda contratando gente así por todo el mundo, menos a mí. ¿Qué? No, nada, 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 Lola. ¿Qué pasa con esto? Este, oye, voy a salir un ratito. La coreografía ya está para que le avises. Necesito ir a atender un asunto de mi hermana, ¿sí? Sí, no te preocupes, yo le digo. Bueno, no te preocupes. Que te vaya bien. ¿Mais? Sí. Yo le digo si es que me escucha, ¿no? Porque nunca me escucha. ¿Qué tal? ¿Qué onda tú? ¿A poco sigues enojada con tu patrona? Ay, ya, X. No importa. Ay, tita. Pues, mira, la verdad es que yo sí quería como, pues, aprovechar, ¿no? Para, para darte las gracias que me hayas echado la mano y me hayan dado chamba aquí porque, pues, es que sí estuvo como bien feo, ¿no? Y, pues, si no hubiera sido por ti, pues, yo ahorita estaría, pues, quién sabe, pepenando en las calles. Ay, no, no, no. Pues, para eso somos primas. Para ayudarnos. Imagínate tú ahí, peinando. Eterramente, bella, bella, en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana para que sigas siempre, desesperadamente enamorado de ti. Bravo, bravo, eres la mejor cantante del mundo. Vas a trabajar siempre aquí en el Sting. No, 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 no. Yo soy Mr. Smith. Tú vas conmigo a Hollywood. ¿Qué? Yo voy a pagar muchos, muchos dólares y tú ser famoso forever. Ay, no te lo perdiste. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a Hollywood, mamacita? Pero fue un gusto, mamacita, ¿eh? ¿Cómo te lo hizo? Mamá, no te lo hiciste. Oh, my God, no, oh, my God. Hollywood. Hollywood, la raza, y varios más será, ¿eh? Sí. Ey, tita. Ey. Órale, pues, ¿qué te pasó? De repente te quedaste así como viendo con tus ojos así todo. Sí, no. Ay, bien raro. Me quedé pensando, pero... A ver, aquí está. Qué bonito sería vivir de nuestros sueños, ¿no? Ay, no, pues vivir de los sueños estaría bien padre. Buenísimo. ¿Imaginas? Sí. Que si no, como 20 kilos por brazo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Está bueno. Bien. Eso mismo. Oiga. Ahí la reviene el morro, ¿qué no? Ay, pues como está tipo. Seguro va a jalar a todas las plebitas de por acá. Pues sí, pues ella tuvo su oportunidad. La pregunta es, ¿cuándo voy a tener yo la mía? Anímese, pues, mi chula. No pierda la feire. Como yo. Y yo pensé que me iba a quedar para toda la vida en el establo cuidando a las vacas. Y miren nomás cómo me he superado, cómo me he elevado de nivel. A tres tacones. Ah, no. Ay, Juan. ¿Qué pasó, mi chula? ¿Qué pasó? No seas así conmigo. No.